Capítulo 10 Presionando más allá de una gente complaciente Actitud Si somos adictos a la aprobación, probablemente seremos también personas complacientes. Por lo general, descubrimos en nuestra experiencia que si no complacemos a las personas, no nos aprueban. Por lo tanto, si tenemos una necesidad de aprobación fuera de balance, no tenemos más remedio que complacer a las personas. Querer ser agradable y ser aceptable es un rasgo natural. Incluso podríamos decir que es piadoso. Dios quiere que seamos buenos con las personas y nos esforcemos por acomodarlas. Las escrituras nos enseñan a hacer una práctica para complacer a nuestro prójimo. Que cada uno de nosotros practique complacer a su prójimo por su bien y por su verdadero bienestar, para edificarlo, porque Cristo no se agradó a sí mismo. El apóstol Pablo dijo en Gálatas que él no buscaba popularidad entre los hombres. Sin embargo, en primera de Corintios, declaró que trató de complacer a las personas y acomodarse a sus opiniones y deseos para que pudieran ser salvos. Ahora, ¿estoy tratando de ganar el favor de los hombres o de Dios? ¿Busco complacer a los hombres? Si todavía buscara popularidad entre los hombres, no debería ser un siervo de Cristo. Galatas 1, verso 10 Del mismo modo que yo me esfuerzo por complacer a los hombres en todo lo que hago, no apuntando o considerando a mi propio beneficio y ventaja, sino el de muchos para que puedan ser salvados. Primera de Corintios 10, 33 Cuando consideramos estos dos versículos de la Escritura, casi parecen contradecirse, pero no lo hacen, si entendemos el corazón que se encuentra detrás de ellos. Pablo quería complacer a la gente, él quería mantener buenas relaciones con las personas, especialmente con el propósito de llevarlas a aceptar a Jesús como su salvador. Él también quería agradar a Dios y cumplir el llamado de su vida. Pablo sabía cómo mantener el equilibrio en esta área. Él trató de complacer a las personas, siempre y cuando complacerlas no causara que desagradara al Señor. La Biblia dice en Hechos 5, 29 Debemos obedecer a Dios en lugar de a los hombres. Agradar a las personas es bueno, pero no es bueno convertirse en personas complacientes. Yo definiría a las personas que quieren agradar como aquellos que tratan de complacer a la gente, incluso si tienen que comprometer su conciencia para hacerlo. Las personas complacientes son aquellas que necesitan aprobación tan desesperadamente que se dejan controlar, manipular y usar por otros. No son guiados por el Espíritu Santo como en las Escrituras. Nos indican que seamos. Ve a Romanos 8, verso 14 Consulta tus motivos Dios quiere que estemos motivados por el amor. Deberíamos hacer lo que hacemos por amor a Dios y al hombre. Si estamos motivados por el miedo, bueno, esto no le agrada al Señor. Deberíamos tomarnos un tiempo regularmente y preguntarnos ¿Por qué estamos haciendo las cosas que hacemos? No es lo que hacemos lo que impresiona a Dios. Es el por qué detrás de lo que hacemos lo que le preocupa. Dios nos instruye en su palabra que no hagamos buenas obras para ser vistos por los hombres. Cuando oramos, no debemos hacerlo para ser vistos por los hombres o tratar de impresionar a Dios, acumulando frases y repitiéndolas una y otra vez. Dios no está impresionado con la duración y elocuencia de nuestras oraciones. Él está buscando sinceridad y fervor. Cualquier trabajo nuestro que sea impuro será quemado el día del juicio. Perdemos nuestra recompensa por cualquier trabajo que se realice con motivos impuros. Ve a Mateo 6, del 1 al 7 y a 1 Corintios 3, del 13 al 15. Si hacemos cosas por las personas y nuestros motivos son impuros, estamos fuera de la voluntad de Dios. Dos personas pueden hacer la misma buena acción y, sin embargo, es posible que Dios no lo considere bueno para los dos. Uno de los dos puede estar en la voluntad de Dios y el otro puede estar fuera de la voluntad de Dios, dependiendo de sus motivos para sus acciones. Yo me esfuerzo por hacer lo que hago con los motivos correctos. Si me piden que asista a una función y realmente no me siento guiada por Dios para ir, o si sé que mi horario no puede acomodarlo, no pude acomodarlo sin que se vuelva estresante, sencillo, no voy. Cuando la gente quiere escuchar que sí y tú les dices que no, nunca les gusta. Pero aquellos que realmente son tus amigos, te darán la libertad de tomar tus propias decisiones. Ellos respetarán las decisiones que tomes. No te presionarán, ni intentarán hacerte sentir culpable por no complacerlos. Tus verdaderos amigos no son aquellos que simplemente te están usando para su propio beneficio o aquellos que siempre se enojan cuando no haces lo que quieren que hagas. Es nuestra responsabilidad hacer frente a las personas que intentan controlarnos. Si no lo hacemos, somos tan culpables como ellos. Si las personas intentan controlarnos, están actuando en contra de la voluntad de Dios. Pero si no los confrontamos, también estamos actuando en contra de la voluntad de Dios. No debemos culpar a los demás si tenemos miedo y timidez. Es ofensivo para Dios cuando tememos a las personas más de lo que le tememos a Él. No debemos temer a Dios de una manera incorrecta. Pero debemos tener un temor respetuoso hacia Él, sabiendo que Él quiere decir lo que dice. Puesto que Dios nos ha dicho en su palabra que no debemos ser personas que quieren agradar, debemos tomar en serio este mandamiento y no permitir un fuera de balance de la gente agradable. Vive para agradar a Dios y nunca serás un adicto a la aprobación. Lo que piensas de ti mismo es más importante de lo que otros piensan. No puedes sentirte bien contigo mismo si sabes que lo que estás haciendo no cuenta con la aprobación de Dios. No es bueno si dices sí y, sin embargo, te faltas al respeto porque no puedes decir que no. Según Romanos 8, verso 14, Ve a Hebreos 12, verso 14, La Biblia nos enseña en Juan 12, del 42 al 43, que muchos de los hombres principales creían en Jesús, pero no lo confesaban por temor a que si lo hicieran, fueran expulsados de la sinagoga. Les encantó la aprobación, la alabanza y la gloria que provienen de los hombres, más que la gloria que proviene de Dios. Eso está en el verso 43. En este ejemplo, vemos que algunas personas se vieron obstaculizadas por una relación con Jesús porque eran adictas a la aprobación. Aunque querían una relación con el Señor, amaban más la aprobación del hombre. Yo conozco a una mujer que tuvo profundos problemas emocionales. Ella asistió a un grupo de estudio bíblico en donde recibió la llenura del Espíritu Santo. Estaba abrumada de alegría. Dios la había tocado y ella lo sabía. Cuando le dijo a sus hermanos y hermanas lo que le había pasado, le dijeron que estaba loca. Le dijeron que necesitaba tener cuidado con las experiencias emocionales. Le dijeron que lo que había experimentado podría haber sido obra del diablo y no de Dios en absoluto. La asustaron y porque tenía miedo de lo que la gente pensara de ella, no persiguió su nueva relación con el Señor. La mujer era cristiana y asistía a la iglesia, por lo que simplemente se mantuvo en silencio y continuó siguiendo las pautas prescritas de su denominación religiosa particular, que no apoyaba tales experiencias con Dios. Ella también volvió a estar deprimida y neurótica. Dios trató de ayudarla, pero ella amaba la aprobación de las personas más que su aprobación. No estoy abogando por la búsqueda de experiencias espirituales, pero si Dios nos visita y lo experimentamos, no se puede negar. Me imagino que el apóstol Pablo tuvo una gran experiencia en el camino de Damasco cuando Jesús le habló y su poder derribó a Pablo al suelo. Ve a Hechos 9, del 1 al 20. He descubierto que las personas tienden a descartar cualquier cosa que no hayan experimentado personalmente. La Biblia nos enseña que habrá personas que tienen una forma de religión, pero que son extrañas al poder de ella. Ve a 2 Timoteo 3, versos 5. He descubierto que las doctrinas del hombre pueden robar el poder de Dios. Las personas mencionadas en Juan 12 sabían que Jesús era real. Creían en Él, pero el amor a la aprobación no les permitiría tener una verdadera relación con Él. Yo me pregunto cómo fueron sus vidas. ¿Qué extrañaron porque dijeron sí a las personas y no a Dios? Me pregunto cuántos de ellos nunca más se mencionaron en la Biblia. Me pregunto si se desvanecieron en el olvido y nunca cumplieron su destino porque amaban más la aprobación de los hombres que la aprobación de Dios. ¿Cuántos de ellos pasaron la vida faltándose el respeto a sí mismos porque complacían a la gente? ¿No a todos les va a gustar? Hace poco leí en alguna parte que estadísticamente al 2% de la población no le agradaríamos. Y es que no hay nada que podamos hacer al respecto, sino aceptarlo y continuar con nuestro propio negocio. Si vivimos nuestras vidas preocupándonos por lo que piensen otras personas, nunca tomaremos riesgos ni nos extenderemos a nuevos reinos. Renunciaremos a nuestros sueños. Satanás es un ladrón de sueños y trabaja a través de las personas que son lo suficientemente egoístas como para robar nuestros sueños para poder tener los suyos. Es posible que las personas cercanas a usted no entiendan o no estén de acuerdo con cómo desea vivir su vida. Si te preocupas demasiado, un día te despertarás y te darás cuenta de que nunca has vivido realmente. Solo has sido manipulado y utilizado por personas que realmente no se preocuparon por ti después de todo. Todos tienen derecho a su opinión y la información y los comentarios que recibimos de otros pueden ser valiosos. No debemos rechazar automáticamente lo que piensen los demás, pero tampoco debemos dejar que nos controle. Debemos recordar que lo que la gente dice es tan solo su opinión y no necesariamente un hecho. Lo que ellos piensan puede ser bueno para ellos y malo para nosotros. Eres un individuo con derechos individuales. No dejes que nadie te lo robe, que nadie te robe lo que Jesús murió para darte, que es la libertad de seguir la dirección del Espíritu Santo para ti como individuo. Deber o desear En la vida de las personas complacientes, la fuerza impulsora es el deber y no el deseo. Hacen muchas cosas por un sentimiento de obligación. Tienen problemas para decir que no cuando se les pide que hagan algo. Si hacemos algo bueno, pero lo hacemos con resentimiento, sintiéndonos usados y presionados, no tenemos alegría ni recompensa. Recuerde, a menos que hagamos lo que hacemos por las razones correctas, perderemos nuestra recompensa. Tenemos deberes bíblicos. Por ejemplo, Las Escrituras nos dicen que es nuestro deber cuidar a nuestras familias. Ve a Primera de Timoteo 5.8 Si tenemos padres o abuelos ancianos, es nuestro deber mantenerlos. Es un deber que debemos cumplir, nos guste o no. Es posible que tengas padres dependientes que nunca te hayan cuidado realmente. Incluso pueden haber abusado de ti. ¿Es tu deber cuidarlos ahora? Sí, sí lo es. Si no puedes hacerlo por ellos, hágalo por Dios y hágalo con una buena actitud. Es tu deber. Tenemos deberes bíblicos, pero por otro lado, no debemos permitir que los deberes de la vida nos controlen. Hay una gran diferencia en cumplir con nuestro deber ante Dios y cumplir con el deber ante las personas. No se endeude cada Navidad solo porque sienta que debería comprar regalos para familiares que ni siquiera le gustan. ¿Estás comprando regalos para las personas porque tienes miedo de lo que puedan pensar si no lo haces? ¿O los está comprando debido a su necesidad de que lo aprecien? Incluso puede comprar regalos para las personas para que le devuelvan uno. Si es así, tus motivos están equivocados. No es la voluntad de Dios que te endeudes para comprar regalos. Sé lo suficientemente valiente como para decir la verdad. Los que complacen a la gente dejan de lado sus necesidades legítimas de manera rápida y regular. Negarlos eventualmente se convierte en una situación explosiva. Intentar constantemente complacer a los demás es agotador. Razón por la cual muchas personas complacientes se sienten ansiosas, preocupadas, infelices y cansadas la mayor parte del tiempo. Les molesta que otras personas no hagan mucho por ellos, pero a menudo niegan el hecho de que tienen necesidades legítimas. Las personas complacientes pueden pensar que si piden ayuda, pueden hacer que otros se sientan obligados. Aunque hacen la mayor parte de lo que hacen por obligación, no quieren que los demás sientan lo mismo por ellos. Creen que la gente no querría hacer nada por ellos de todos modos. La mayoría de las personas complacientes se sienten así porque tienen una mala imagen de sí mismos. No se valoran a sí mismos por lo que piensan que nadie más los valora tampoco. Es probable que la mayoría de las personas complacientes fueran criadas en hogares en los que sus necesidades y sentimientos no eran valorados, respetados o considerados importantes. El enfoque de la mayoría de las personas complacientes es principalmente hacia los demás y lejos de sí mismos. A veces ni siquiera saben lo que sienten o piensan o incluso lo que quieren para sí mismos. Se han vuelto tan buenos para negar sus propias necesidades que ni siquiera se preguntan si tienen alguna. Hay alguien a quien llamaré Patty. Patty fue criada en un hogar disfuncional. El padre de Patty era alcohólico y verbalmente abusivo y como resultado aprendió a ignorar por completo sus necesidades y a dedicar su tiempo al cuidado de los demás. Ella desarrolló un complejo de mártir. Ella hacía cosas por la gente pero le molestaba hacerlo. Patty se sintió aprovechada pero no aceptaría nada por sí misma, incluso cuando se lo ofrecían. Ella no sentía que valiera nada, por lo que no recibiría nada. Patty vivió con un estrés tremendo, la mayoría de las cuales se impuso a sí misma debido a la forma en que había sido criada. Ella fue diagnosticada con una artritis severa que le estaba causando un tremendo dolor. Su dolor emocional y físico unido era más de lo que podía soportar. Ella se deprimió mucho. Patty comenzó a ir a un consejero que le preguntó qué quería de la vida. No podía decirle porque nunca había pensado en lo que quería. Tuvo que hacer muchas búsquedas en el alma y aprender que tener necesidades y deseos no estaba mal. Estaba tan acostumbrada a no obtener nada de lo que quería en la vida que simplemente no se molestó en querer nada. Tenía miedo de desear algo porque sentía que no tenía derecho a hacerlo. Se sentía inútil y devaluada. Fue muy refrescante ver a Patty comenzar a aprender que era aceptable tener necesidades legítimas y esperar que las personas la satisfagan. Ella comenzó a tener esperanzas y sueños para su vida y le dio algo que esperar. Está bien encaminada para liberarse de su adicción a la gente. Todos tenemos necesidades, especialmente necesidades emocionales. Negarlos eventualmente se convierte en situaciones explosivas. Necesitamos amor, aliento y compañía. Alguien con quien conectarnos y confiar. Necesitamos aceptación, aprobación y disfrute. Dios quiere que disfrutes de ti mismo. Cuando era niña, no me divertía. Nunca se me permitió realmente actuar como una niña. Recuerdo haber tenido problemas y haber sido corregida por jugar. Nuestra casa no fue agradable. Estaba llena de miedo. Como una cristiana adulta, comencé a darme cuenta de que me sentía culpable si intentaba divertirme. Me sentía segura si estaba trabajando. Pero el disfrute era algo que me negaba. No sentí que fuera una necesidad legítima para mí. Me molestaban otras personas que no trabajaban tanto y tan duro como yo. Mi esposo realmente disfrutó su vida y me enojó. Sentí que podría lograr mucho más en la vida si fuera más serio. Ahora me doy cuenta de que no estaba enojada porque Dave disfrutara de su vida. Estaba enojada porque no disfrutaba la mía. Pero yo era la única que podía hacer algo al respecto. Fue una tontería de mi parte resentirme con Dave y otras personas porque el disfrute que tenían en la vida también está disponible para mí. No me caía bien. En el fondo creía que no era buena y me castigaba por ser mala al negarme disfrutar algo. Después de todo, las personas malas no merecen disfrutar la vida. El Espíritu Santo trabajó conmigo mucho tiempo antes de que finalmente entendiera que Dios quería que disfrutara mi vida. Dios realmente dijo Yo vine para que tengas vida y la disfrutes. Ve a Juan 10.10 Yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia Es que necesitamos disfrutar Sin el disfrute, la vida está desequilibrada y se abre una puerta para que Satanás nos devore Ve a 1 Pedro 5.8 El gozo del Señor es nuestra fortaleza Ve a Nehemias 8.10 Hay un tiempo para trabajar y un tiempo para jugar Un tiempo para llorar y un tiempo para reír Ve a Ecclesiastes 3.1-8 Asegúrate de no negar tus necesidades legítimas Es bueno ayudar a otros Como cristianos, es nuestro llamado Pero no está mal hacer cosas por nosotros mismos Asegúrate de tomar tiempo para ti Tómate tiempo para hacer las cosas que disfrutas Aprende a recibir de Dios De las personas que quieren bendecirte y de ti mismo Las únicas personas de las que no deberías recibir Son del diablo y de las personas que él usa Si alguien te hace un cumplido, acéptalo amablemente Si alguien lo menosprecia, recházalo Si alguien te muestra amor y amabilidad, recíbelo Si alguien te rechaza, haz lo que Jesús les dijo a sus discípulos Sacúdete y camina Decídete a disfrutar de tu vida Solo andas una vez Así que asegúrate de disfrutar el viaje Es que me siento mal cuando no agrado a la gente ¿Te sientes mal cuando no complaces a la gente? Hace muchos años comencé a darme cuenta de que la razón Por la que me esforcé tanto por complacer a las personas Fue beneficiarme a mí en lugar de a ellos Si pudiera complacerlos, me sentiría bien No creo que realmente me importara tanto como se sentía Era a mí a quien preocupaba ¿Alguna vez se te ocurrió que complacer a las personas Puede ser una manifestación de egoísmo en lugar de sacrificio? Las personas complacientes se sienten mal cuando sus decisiones no complacen a los demás Asumen la responsabilidad de las reacciones emocionales de otras personas En mi vida anterior Si pensaba que alguien estaba enojado y feliz o decepcionado O decepcionado, realmente me incomodaba No podía volver a sentirme cómoda Hasta que pensé que había hecho Hasta que pensaba que había hecho todo lo necesario Para hacer feliz a esa persona de nuevo No me di cuenta de que mientras siguiera la voluntad de Dios para mi vida Las respuestas de otras personas no eran mi responsabilidad Puede que no siempre sea posible hacer lo que otras personas quieran Pero una persona espiritualmente madura Aprende a lidiar con la desilusión y a mantener una buena actitud Si estás haciendo lo que crees que Dios te ha dicho que hagas Y otros no están contentos contigo Bueno, no es tu culpa Es la de ellos Cuando estaba creciendo Mi padre siempre estaba enojado la mayor parte del tiempo Pasé la mayor parte de mi tiempo jugando A ser la persona pacificadora en el hogar Intenté constantemente mantenerlo feliz Realmente yo tenía miedo de su ira Cuando me hice mayor Continué con esta misma práctica Excepto que lo hice con todos Cada vez que estaba con alguien que parecía infeliz Siempre sentía que probablemente era mi culpa E incluso si no fue mi culpa Sentía que tenía que arreglarlo Hice lo que pensé que complacería a las personas Para que se mantuvieran felices Sin darme cuenta de que su felicidad personal era su responsabilidad Y no la mía Si mi esposo corrigió a nuestros hijos y se enojaron Dave dijo que ese era su problema Sabía que necesitaba corregirlos Y como respondieron fue entre ellos y Dios Pero si yo los corregía Y se enfurecía Yo trataba Se enfurecían Trataba de hacerlos felices de nuevo Tan pronto como los había corregido En el proceso Negué cualquier corrección que intenté dar Los consolé Antes de que pudieran sentir los efectos de ser corregidos Cuando corregí a uno de nuestros hijos O incluso más tarde en la vida de uno de nuestros empleados Pasaba demasiado tiempo explicando Por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo Sabía que necesitaba traer la corrección Pero no quería que nadie se enojara Por lo tanto Traté de convencer a las personas De que les gustaba el hecho De que las estaba corrigiendo Lo que podría haber tomado 5 minutos o menos A menudo requería de 45 minutos o más Debido a todos mis esfuerzos Para asegurarme de que todos estuvieran contentos Con la forma en que los corregí Mi esposo trató de decirme lo que estaba haciendo Pero me engañaron tanto en esa área Que no pude verlo hasta que Dios mismo me lo reveló Me dije a mí misma Que no quería que las personas se sintieran lastimadas Confundidas o molestas En realidad No quería que nadie se enojara conmigo No quería que nadie pensara mal de mí Y realmente se trataba de mí Si yo no puedo darle a las personas Lo que quieren y se vuelven infelices No es su culpa Tenga cuidado de desarrollar Un falso sentido de responsabilidad Tienes suficientes responsabilidades Legítimas en la vida Sin asumir responsabilidades ilegítimas Si le dice a sus hijos que no sobre algo Porque siente que lo que quieren No sería bueno para ellos No es su responsabilidad Hacer que disfruten De escuchar no Eso es algo en lo que con suerte Crecerán a medida que maduren Pero a algunas personas Nunca les gusta escuchar no Y no importa la edad que tengan Todos necesitamos escuchar no De vez en cuando Si no lo hacemos Nunca estaremos contentos Con otra cosa que no sea Conseguir todo a nuestra manera Me atrevería a decir Que si nunca le dices a tus hijos Que no Entonces no estás mostrando El amor adecuado Sé el padre Es posible que desee ser amigo De sus hijos tal como lo hice yo Pero no siempre puede ser padre Y amigo al mismo tiempo Una vez Una mujer que trabajaba para mí Vino a preguntarme si podía hablar conmigo Conmigo como amiga Le dije que sí Ella comenzó a decirme Lo infeliz que estaba con su salario Así como algunos otros problemas Relacionados con su trabajo Ella no podía entender Por qué su conversación me molestaba Después de todo Ella solo me estaba hablando como amiga Finalmente le dije Que aunque quería ser su amiga No podía ser su jefe Y su amiga al mismo tiempo En esta situación en particular Puede que no quisiera oírme Decirle que no Pero sabía que tenía que decírselo Si tiene autoridad Y me atrevería a decir Que todos tienen autoridad Sobre algo Incluso si es Solo con el gato o el perro Debe darse cuenta De que rara vez Puede tomar decisiones Que complazcan a todos Todo el tiempo Si eres adicto a la aprobación Harás una pobre figura de autoridad Vivir dentro de límites Las personas complacientes No viven dentro de límites O márgenes En sus esfuerzos Por complacer a las personas Se esfuerzan más allá De los límites razonables Y seamos realistas Las personas A menudo esperan Que hagamos cosas Que no deberíamos hacer O que no podamos hacer Es doloroso Complacer a la gente Algunas personas Que complacen Rara vez Se centran en sí mismas De la manera adecuada Cuando se toman un momento Para sí mismos Se sienten egoístas Indulgentes Y culpables Por eso A menudo están en movimiento Apresurándose A hacer las cosas Esforzándose Por mantener A todos felices Debido a que se mantienen Tan ocupados Haciendo por los demás Generalmente Trabajan más duro Que la mayoría De las personas Debido a que logran Tanto Y son tan fáciles De llevarse bien A menudo Son los primeros En pedirles Que hagan cosas Como resultado Son vulnerables A ser aprovechados Porque tienen dificultades Para decir que no Por lo general Ni siquiera consideran Que decir que no No es una opción Para ellos Simplemente Asumen Que deben hacer Lo que sea Para que alguien Les pida Que hagan Sin importar Sin importar Cuán Irrazonable sea Cuando se aventuran Y dicen no A una solicitud A menudo Cambian ese no A un sí Las personas Actúan Enojadas O disgustadas Los que complacen A la gente Irán más allá De los límites De la razón Si piensan Que significa Que todos Estarán contentos Con ellos La mayoría La mayoría La mayoría de la gente Se aprovechará De nosotros Si lo dejamos Es solo La naturaleza Humana Hacerlo No dependas De otros Para tratarte De manera Justa Y honesta Debes asumir La responsabilidad De no dejar Que se aprovechen De ti A menudo Nos volvemos Amargados Y resentidos Hacia aquellos Que se aprovechan De nosotros Sin darnos cuenta Que somos Tan culpables Como ellos Es mi responsabilidad Manejar mi vida Bajo la dirección Del Espíritu Santo Es imposible Que otros Sigan aprovechándose De mí A menos Que yo lo permita Podrán hacerlo Una o dos veces Antes de que me dé Cuenta De lo que está sucediendo Pero una vez Que me doy cuenta De lo que está sucediendo Me hago responsable De pararlo Una vez Tuve un empleador Que se aprovechó De mí Me exigió Que trabajara Tantas horas Que me impidió Pasar el tiempo Adecuado Con mi familia Estaba agotada Y nunca Tuve tiempo Para mí Nunca Mostró aprecio Y no importa Lo que haya hecho Siempre esperaba más Incluso Si le dijera Suavemente Que tal vez No podría cumplir Con sus solicitudes Su ira Comenzaría A surgir Y cedería Y estaría De acuerdo En hacer Lo que me había pedido A medida Que pasaban Los años Me molestaba Su control Cada vez más Sentía Sentía que debería Debería preocuparse Lo suficiente Como para darse cuenta De que me estaba Exigiendo demasiado Quería que viera Que mi vida Estaba fuera De balance Y que se preocupara Lo suficiente Por mí Como para decir Tómate un tiempo Tómate un tiempo Sé libre Ciertamente Te lo mereces Mientras Estaba Orando Por la situación Un día Y gimiendo Ante Dios Por lo injusto Que era Dijo Lo que está Haciendo tu jefe Está mal Pero no Confrontarlo Es igual de mal Esto Fue difícil Para mí De escuchar Como la mayoría De las personas Quería culpar A alguien más Por mi falta De valor Si no hubiera Complacido a la gente Y no hubiera Tenido miedo Me habría Ahorrado Unos cinco años De estar Tan estresada Que eventualmente Me enfermó mucho Mi jefe No era Mi problema Yo era Mi problema Como dije Antes Muchas personas Se aprovecharán De nosotros Si lo permitimos Y yo Le permití Que se aprovechara Es importante Darse cuenta De que Dios Le ha dado Autoridad Ante todo Sobre su propia vida Si no Acepta Y ejerce Esa autoridad Puede Pasar su vida Culpando a otros Por cosas Por las que Debería estar Haciendo algo Debes tomar Tus propias Decisiones Según lo que Creas Que es la voluntad De Dios Para ti En el día Del juicio Dios No le pedirá A nadie más Que dé cuenta De su vida Él solo Te preguntará A ti Ve a Mateo 12 Verso 36 Y a Primera De Pedro 4 Verso 5 ¿Qué pasa Si Jesús Te pregunta En el día Del juicio ¿Por qué Nunca llegaste A cumplir Su llamado En tu vida? ¿Vas a decirle Que la gente Se aprovechó De ti Y que no Pudiste hacer Nada al respecto? ¿Le vas a decir Que estabas Tan ocupado Complaciendo A la gente Que nunca Llegaste A complacerlo? Si ofreces Ese tipo De excusas ¿Realmente Crees Que serán Aceptables? Establecer Límites Así Como una persona Coloca una cerca Alrededor De su propiedad Para mantener Alejados A los intrusos También Debe establecer Límites Y márgenes Líneas Invisibles Que dibuja En su vida Para protegerse De ser usado Y abusado Si tuviera Una cerca De privacidad Alrededor De su patio Y en una tarde Soleada Mirar Hacia su patio Y viera A sus vecinos Tomando el sol Mientras sus hijos Jugaban sin permiso ¿Qué haría? Ciertamente No solo dirías Oh Quisiera Que esos vecinos Me dejaran En paz Probablemente Sería muy Contundente Al hacerle saber Que su patio Está prohibido Para tales Actividades Sin su permiso Debe ser Igual de Contundente Al hacerle saber A las personas Que espera Que respeten Los límites Y los márgenes Que ha erigido En torno A su vida Personal Si no quiere Que aparezcan Amigos En su casa Sin llamar Con anticipación Y obtener Su aprobación No deje Que lo hagan Y luego Les moleste Haz cumplir Tu directriz Incluso Si terminas Perdiendo A tus amigos Un amigo Al que llamaré Henry Nunca parecía Tener dinero Cuando él Y James Salían a comer O al cine En realidad Henry Siempre se las arreglaba Para dejar Su billetera En casa James Siempre Terminaba Pagando la factura Con la promesa De que Henry Le devolvería Dinero A James No le importó Las primeras veces Que esto ocurrió Pero pronto Se dio cuenta De que sucedía Con demasiada frecuencia Como un accidente E incluso Si era solo Un mal hábito Henry Necesitaba Romperlo James También pronto Se dio cuenta De que aunque Henry Prometió Devolverle el dinero Siempre Lo olvidaba También El resentimiento Se hizo tan fuerte En el corazón De James Que se dio cuenta De que necesitaba Confrontar a Henry De una manera Amorosa James Le dijo A Henry Realmente Necesito Que pagues A tu manera Y dejes De olvidar Tu dinero Él dijo No puedo Permitirme Pagar por los dos Y no solo eso Me siento Aprovechado Henry Se enojó Mucho Y le dijo A James Que era Un egoísta Y que debía Saber que Eventualmente Le devolvería El dinero James Comenzó A sentirse Culpable Pensando Pensando Que tal vez Era un mal Amigo Por lo que Se disculpó Henry Pagó su propio Camino En las siguientes Tres o cuatro Veces Que salieron Pero Pero pronto Volvió a caer En el mismo Patrón Anterior No solo Olvidaba El dinero Regularmente Sino Que también Parecía Ser cada vez Más Irrespetuoso En su actitud Hacia James Obviamente Henry Se equivocó Al ser Deshonesto Y aprovecharse De James Se equivocó Al tratarlo Irrespetuosamente Pero James Era igual De culpable Por dejarlo Hacer Finalmente Su amistad Se desmoronó Por completo Y James Tuvo que Recibir Asesoramiento En la iglesia Para superar La amargura Que sentía Por Henry Henry Pasó a hacer Lo mismo A cualquiera Que lo dejara Nunca Respetó A quienes Si le permitieron Aprovecharse De ellos Los pocos Que se enfrentaron A él Y le hicieron Respetar Sus derechos Fueron Los únicos Que respetó Recuerde Siempre Que si deja Que otros Se aprovechen De usted Es su culpa Y no La de esas personas Delegado O caída Aparte Aunque es Difícil Para las personas Complacientes Es aconsejable Establecer Límites Y márgenes Adecuados Es un signo De fortaleza Y no de debilidad Pedir ayuda También es algo Bueno Dios Ha colocado A ciertas personas En cada una De nuestras vidas Para que nos ayuden Si no recibimos Su ayuda Nos frustramos Y trabajamos Demasiado Y ellos Se sienten Insatisfechos Porque no están Usando sus dones Recuerda Que Dios No te ha llamado A hacer Todo por todos En cada situación No puede ser Todo para todas Las personas Todo el tiempo Tienes necesidades Legítimas No está mal Necesitar ayuda Y pedirla Sin embargo Está mal Necesitar ayuda Y estar demasiado Orgulloso De pedirla En Éxodo 18 Del 12 Al 27 Vemos que Moisés Era un hombre Con muchas Responsabilidades La gente Lo miró Por todo Y él Trató De satisfacer Todas sus Necesidades Su suegro Vio lo que Moisés Estaba haciendo Y le dijo ¿Qué es esto Que haces Por la gente? ¿Por qué Te sientas solo Y toda la gente Te rodea Desde la mañana Hasta la noche? Verso 14 Moisés Procedió A contarle A su suegro Como todas Las personas Acudieron a él Con sus preguntas Querían Que se sentara Como juez Entre ellos Y sus vecinos Cada vez Que existiera Un problema Entre ellos La gente Quería que Moisés Satisfaciera Sus necesidades Y él Quería Complazarlos Puede parecer Que nuestros Sacrificios Son buenos Y podemos Sentirnos Orgullosos De nosotros Mismos Debido A nuestras Buenas Obras Y sin embargo No son Nada En absoluto Moisés Padre En la ley Le dijo Que lo que Estaba haciendo No era bueno Le dijo A Moisés Que se desgastaría Tanto a sí mismo Como a la gente ¿Cómo Podría la gente Cansarse De no hacer Nada? Porque no hacer Nada puede ser Más agotador Que hacer algo Si Dios Te ha llamado Y equipado Para hacer algo Y alguien Mal lo está Haciendo por ti Todo el tiempo Te sentirás Frustrado Si Dios Ha llamado A otra persona Para que lo ayude Y usted No les permite Que lo ayuden Él o ella Se sentirán Insatisfechos Y frustrados También Dios Nos ha creado Para hacer Interdependientes El uno El otro Es que Nos necesitamos El uno El otro El suegro De Moisés Sugirió Que Moisés Delegara Parte de su Autoridad En otros Dijo que Moisés Debería Permitirles Tomar Las decisiones Menos Importantes Y que Moisés Debería tratar Solo con los Casos Difíciles Moisés Moisés Hizo lo que Su suegro Le sugerió Y eso Le permitió Soportar Soportar La tensión De su tarea Y los demás Tuvieron el beneficio De una sensación De logro Por las decisiones Que tomaron Por su cuenta Muchas personas Se quejan Todo el tiempo De lo que Se espera Que hagan O terminan Desmoronándose Emocional Y físicamente Porque no Dejan Que nadie Les ayude A hacer nada No creen Que nadie Este tan Calificado Para el trabajo Como ellos Es fácil Pensar Que eres Más importante De lo que Realmente Eres Aprende A delegar Deja Que tanta gente Te ayude Como sea posible Si lo hace Durará mucho más Y disfrutarás Mucho más Compararnos Con otras personas A menudo Nos hace Presionarnos Innecesariamente Si observamos En nuestra Comparación Que puedan Hacer más cosas Que nosotros O que Su resistencia Es mayor Que la nuestra A menudo Sentimos Que deberíamos Hacer más Debido A que Nos sentimos Culpables Podemos Esforzarnos Más allá De nuestros Límites Razonables Y terminar Enfermos E infelices Todos Todos somos Diferentes Y todos Tenemos Límites Diferentes Conócete A ti mismo Y no te Sientas mal Si no puedes Hacer lo que Otra persona Puede hacer Los temperamentos Los temperamentos Dados por Dios Ayudan A determinar Cuáles Serán Nuestros Límites En la Vida En varias Áreas Conozco A alguien Una mujer Que estaba Casada Y tenía Tres hijos Era madre Y ama De casa A tiempo Completo Pero A menos Que tuviera Ayuda Para limpiar Su casa Una vez Por semana Luchaba Por hacerte Todo Y mantenerse En paz Ella Tenía Una amiga Llamada Mary Que también Estaba Casada Y tenía Cinco hijos Mary Trabajaba Fuera De la casa Dos días A la semana Y Hacía Todo su Trabajo Doméstico Cocina Lavandería Y sin Ayuda En realidad Parecía Que Mary Era más Pacífica Y menos Temperamental Que mi Amiga A pesar De que Tenía Más Que Hacer Ella Se sintió Muy mal Consigo Misma Porque Parecía Que No podía Hacer Todo Sin Ayuda En sus Pensamientos Y Conversaciones Se Comparaba Constantemente Con Mary Ella Sintió Que Debería Ser Más Como Ella El Temperamento De Mary Era Tranquilo El Tipo De Pon Tu Cuidado Su Actitud Fue Si El Trabajo No Se Hace Hoy Se Hará Mañana Mi Amiga Por Otro Lado Era Muy Melancólica Una Perfeccionista Límite Que No Se Sentía Cómoda Menos Que Todo Estuviera En Orden Realmente No Podemos Controlar Con Que Temperamento Nacemos Esa Es La Elección De Dios Podemos Trabajar Con El Espíritu Santo Para Lograr El Equilibrio Pero Básicamente Somos Lo Que Somos Siempre Seré Una Persona Tipo A De Carácter Fuerte Y De Liderazgo De Hecho La Mayoría De 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 Como Él Puedo Aprender Algunas Cosas De Su Ejemplo Pero Todavía Tengo Que Ser La Persona Básica Que Dios Me Creó Para Ser Mi Amiga Se Sometió A Tanta Presión Que Se Le Hizo Difícil Llevarse Bien Con Ella Llevaba Una Carga De Culpa La Mayor Parte Del Tiempo Y Comenzó A A A A A A Su Salud Pero Finalmente Obtuvo Ayuda A Través De Un Libro Leer La Ayuda A Comprender Que Todos Somos Diferentes Y Eso Es Perfectamente Aceptable Algunas Personas Hacen Las Cosas Más Rápido Que Otras Pero La Persona Más Lenta Puede Hacerlas De La Manera Más Ordenada Cada Uno De Nos De Hacer Lo Que Nos Hace Sentir Cómodos No Estaba Mal Que Mi Amiga Necesitara Un Ama De Llaves De Una Vez Por Semana Y Mary No Lo Necesitaba Estoy Segura De Que Como Los Demás Ella Sintió Que Debería Poner Poder Hacer Más Porque Vio A Mary Hacer Más Pero El Hecho Era Que No Podía Hacer Más Y Mantener La Compostura Eso No Era Una Debilidad En Ella Era La Forma En La Que Dios La Armó No Necesitaba Ser Capaz De Hacer Lo Que Hizo Mary Para Probar A Sí Misma Sentía Que Mary La Estaba Juzgando Cuando En Realidad Se Estaba Juzgando A Sí Misma Y Mary No Había Pensado Nada Al Respecto La Preocupación Sobre Lo Que La Gente Puede Estar Pensando De Nosotros A Menudo Nos Controla Estamos Excesivamente Preocupados Por Lo Que La Gente Dice Sobre Nosotros Asumimos Que Las Personas Piensan Ciertas Cosas Críticas Cuando La Verdad Es Que No Estaban Pensando En Nosotros En Absoluto Cuando Buscamos El Favor Y La Aceptación De Nuestros Críticos Perdemos La Confianza O Nos Desviamos Del Camino De Las Elecciones Saludables Enfréntate A Tus Críticos O Terminarás Siendo Controlado El Apóstol Pablo Tuvo Muchas Críticas Pero No Dejó Que Sus Opiniones Lo Controlarán Tampoco Lo Hizo Jesús Haz Lo Mejor Que Puedas Sé El Mejor Tú Que Puedas Ser Y No Sientas Que Deberías Poder Hacer Más Solo Porque Alguien Más Hace Más Recuerda Que Una Fuerte Confianza En Dios Y En Su Propia Capacidad De Escuchar A Dios Y Ser Guiado Por El Espíritu Santo Son El Antídoto Dios No Ha Dado Y Nunca Le Dar A Otra Persona El Trabajo De Dirigir Su Vida El Comportamiento Agradable A Las Personas Puede Ser Bastante Deshonesto La Biblia Dice Que Debemos Ser Sinceros En Todas Las Cosas Debemos Decir La Verdad Amar La Verdad Y Caminar En La Verdad Pero Los Adictos A La A A Menudo Dicen Mentiras Porque Temen Que Las Personas No Acepten La Verdad Dicen Que Si Con La Boca Mientras Su Corazón Grita Que No Es Posible Que No Quieran Hacer Algo Pero Actúan Como Si Lo Hicieran Por Miedo A Desagradar A Alguien Si Alguna Vez Dicen Que No Generalmente Se Excusan Porque No Pueden Hacer Lo Que Se Les Pide No Dirán La Verdad Lo Que Puede Ser Simplemente No Quieren Hacer Lo Que Se Les Pide Que Hagan Es Posible Que No Sientan Que Es Lo Correcto Para Ellos A Menudo No Nos Sentimos En Paz Con Respecto A Cierta Cosa Y No Tenemos Idea De Por Qué Las Escrituras Nos Enseñan A Seguir Después De La Paz Es Una De Las Formas En Que Dios Nos Guía Deberíamos Poder Decirle A La Gente No Tengo Paz En Hacer Este Compromiso En Este Momento Y Deberían Recibir Esa Respuesta Gentilmente Pero Rara Vez Sucede Estaba Hablando Con Un Compañero Ministro Recientemente El Hombre Es Bastante Humorístico Y Muy Audaz El Relató Como Otro Ministro Lo Había Llamado Con Una Solicitud Para Que Apareciera En Su Programa De Televisión Mi Amigo Le Dijo Al Hombre Que No Podía Hacerlo Porque Tenía Una Responsabilidad Previa El Hombre Respondió Que Su Compromiso Anterior No Podría Ser Tan Importante Como Su Programa De Televisión Y Sugirió Que Rompiera El Compromiso Anterior A Lo Que Mi Amigo Le Respondió No Quiero Su Sincera Respuesta Terminó La Conversación De Inmediato Si Pudiéramos Ser Lo Suficientemente Valientes Como Para Decir La Verdad Podríamos Ahorrarnos Mucho Tiempo Y Problemas No Queremos Ser Grosseros Pero Tampoco Queremos Ser Mentirosos La Mayoría De Las Personas Complacientes No Son Honestas Acerca De Sus Deseos Sentimientos Y Pensamientos Le Dicen A La Gente Lo Que Quieren Escuchar No Lo Que Necesitan Escuchar Una Relación Sana Exige Honestidad Es Posible Que Algunas Personas No Quieran Escuchar La Verdad Pero Eso No Nos Exime La Responsabilidad De Decir La Verdad Saúl Fue Ungido Para Ser Rey De Israel Tuvo La Oportunidad De Disfrutar De Un Gran Y Glorioso Futuro Pero Tenía Algunas Debilidades En Su Carácter Que Demostraron Ser Su Ruina Saúl Complacía A La Gente Amaba Tanto La Aprobación De La Gente Que Desobedeció Las Instrucciones De Dios Para Obtenerla Dios Instruyó A Saúl A Esperar Hasta Que El Profeta Samuel Llegara Para Ofrecer El Sacrificio De La Tarde Cuando Samuel No Llegó La Gente Estaba Esperando Que Lo Hiciera La Gente Estaba Inquieta E Impaciente Saúl Saúl Sabía Que Estaba Siendo Desobediente Siguió Adelante Y Ofreció El Sacrificio Que Se Le Había Prohibido Ofrecer Más Tarde Cuando Llegó Samuel Le Preguntó A Saúl Por Que Lo Había Hecho Saúl Era Tan Adicto A La Aprobación Que Perdió Su Reino Por Eso Dios Trajo A David A La Vida De Saúl Para Administrarle Saúl Reconoció La Unción Y El Favor De Dios En La Vida De David Cuando La Gente Mostró Su Aprobación Por David Saúl Se Puso Celoso Tan Celoso Que Trató Repetidamente De Matar A David Su Necesidad De Aprobación Era Tan Grande Que Estuvo Dispuesto A Asesinar Para Evitar Que Alguien Más Tuviera La Aprobación Que Él Creía Que Merecía Gracias A Dios Pocas Personas Dejan Que Su Necesidad De Aprobación Llegue Tan Lejos Puede Que No Intentemos Asesinar Personas Pero A Menudo Asesinamos El Plan De Dios Para Nuestra Vida A Fin De Obtener O Mantener La Aprobación De Los Demás Saúl Intentó Hacer Las Dos Cosas Trató De Asesinar A David Pero En Cambio Asesinó El Plan De Dios Para Sí Mismo Y Su Reino Como Resultado Saúl Terminó Siendo Asesinado Después De Haber Perdido La Oportunidad De Seguir Siendo Rey Hay Multitud De Historias Tan Tristes Como Esta No Dejes Que Tu Historia Sea Una De Ellas No Cometas El Error Que Cometió Saúl Sé Obediente A Dios Haz Tu Mejor Esfuerzo Para Hacer Todo Lo Que Él Quiere Que Seas Y Haz Todo Lo Que Él Quiere Que Hagas Incluso Si La Gente No Anima Bueno El Cielo Si Ahora Que Hemos Echado Un Vistazo A La Característica De Complacer A Las Personas Veamos Cómo Podemos Superar El Dolor Del Rechazo En Nuestro Próximo Capítulo